Quería que supieras que lo eres todo Y que te amo Vamos a conocer Voy a cooperar 15 días más 15 días Voy a ver a la gente Youtube en mi canal Para que la conocemos Y ya van a ser los famosos Y a la gente van a apoyar A todas las personas A la cara Y ya van a salir de vacaciones Me voy a ir A México A todas las personas que la conocemos En mi playera original Estamos aquí en el original de la playera Conocemos A todos los famosos de los bonitos de Youtube En mi canal Ya van a ver videos Me atrapamos a todas las personas Van a ver No se pierdan Y no se olviden Para preparar 15 días más Vamos a ir al centro de Guadalajara El centro de Guadalajara Este es mi importante A todo apoyo A las personas Que ayudan Ya conocemos a todas mis imágenes original Ya tengo acá Al original de todo Todas las personas La conocemos A todos los apoyos Y ya Y ya Ya voy a empezar a dar A las personas que Sería más Un poquito Muchas gracias por todo Apoyarlos Muchas gracias Y prometo a mi corazón Te amo Te quiero mucho a las personas Te quiero mucho A todo el apoyo Ya aquí la conocemos A todas las personas Youtube Y a mi canal Y ya la conocemos A Tico Guadalajara Y vamos a esperar hasta un mes Un poquito más Y Y a el mes 5DF Vamos a conocer a la persona Vamos a ver videos Youtube Va a ver muchísimo de gente Van a ver No se la verdad Va a estar checamos Y Y ya la importante La persona de Youtube Mi canal Me va a conocer Vamos a trabajar Vamos para apoyarlos Youtube Para hacer muchos videos Van a ver todos Trabajamos duro Para subir videos Van a ver en el canal de Youtube Y Van a ver El sábado Van a ver la casa de la Millo Van a ver la playera La original Ya la ve Youtube En el canal Para ir a conocerlos Ya la conocer a la Millo César Van a ver Youtube En los canales Van a ver la Millo Voy a la casa de la San Andrés Voy a la casa de la Millo Ya la voy a sábado Un día Y pase por ahí Y no se que fecha Van a ver Videos Y van a ver los niños Van a checar Y Ya como Personas famosas Yo estuve Abuelitos Esa vez la persona Apoyo Ya vas a esperar Quisieras más Van a ver videos Van a ver los niños Van a trabajar Mi canal Youtube Nosotros Para conocer todas las personas Para apoyar las fotos Van a ver Youtube En Facebook También Van a ver todas las personas Los famosos Los bonitos Aquí estamos aquí Guadalajara Van a trabajar Youtube Duro Ya estamos aquí Cuídate mucho Buenas noches Buenas tardes A todos Buenas noches mi corazón Cuídate mucho 10 años nuevos 10 años Un abrazo Estamos aquí 22 Ya va a ser de enero Ya 22 años Mi canal Youtube De todas las personas Te pierdas Cuídate mucho Un besito todo el corazón Muchas gracias Adiós 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 Adiós